Ahí está saliendo, no lo ves en la pantalla el nombre Alias Rambos Eso, eso, haga propaganda aquí coño de madre La próxima le cobro Y vendemos confitería en Venezuela también Está buena Sí, sí, elige un punto bueno por el amor a Cristo Ya va hijo, pero ajá Dale, no, no, mejor, vamos a seguir con el avión en el que nos muramos Yo todavía elijo los puntos que uno piensa que no va a caer gente, pero ajá No, literalmente veo No, para el edificio No, no, pasaron de largo ¿Va acá? Sí, va atrás tuyo, Lero Cayó primero atrás, atrás está Bueno, Lero, te dejo solo, Lero La amistad era muy bonita ¿Dónde está? Está ahí, está ahí, te lo juro Mira lo que lo maté Así como me dejaste morir a mí, ¿verdad? Descarado Ay, mira, agarró uno, el más buscado ¿Dónde? Uy, está arriba Ahí está el más buscado, mira Ajá, pero ¿qué hago con el más buscado? Uy, aquí está ¿Cómo? ¿Pero de dónde me está dando? ¿De dónde? Ah, es que está atrás, una adelante y una atrás Están los tres ahí, marico ¿Qué hacemos? Yo con pistolita de agua Que arma horrible esa Pero así me mató ¿Al qué? Un incidente aquí, papá Sí Ya voy, ya voy Está horrible de minado eso, ¿yo? Hermano, algo está haciendo eco Por casualidad Pachano, tengo eco en la transmisión ¡Ay, marico, hay como 10! Ah, que no, que no tengo eco ¡Cuidado al disparar! Ah, que no, que no tengo eco Ya Ahorita Yo creo que ya no tengo Ajá, vamos a ver A mí quiero un arma No, yo estoy muerto Vamos, vamos, vamos Marico, ahí donde está Está full Mira, están disparando por todos lados Están disparando a mí No, no, no Atrás, mira, mira Ay, Dios Sí, no Aquí no se puede, hermano Voy para los edificios Me caerán al otro lado ¿Me están dando? Están escamicazes ahí No, porque me decían que tenía eco Bien, bien Tranquilo que yo estoy en el edificio aquí Acá hay guay, tranquilo entonces No, yo estoy abajo en el apartamento Coño, cómo me va a salir otra pistolita Coño, la madre Sí, verga Me parece raro Porque no tengo nada Vamos, el que se asome aquí Me lo voy a aventar Me lo voy a aventar con una pajiza Es para escuchar tiros arriba Hay gente, papi Llegó la gente Llegó la gente ¿Dónde, dónde? Entró No, se lanzó hacia abajo Hacia abajo, está Está hacia abajo, dale Ay, esta pajiza es mierda Bien, bien, bien Lo mataste, lo mataste, lo mataste Lero Ah, no Dale, anda a abrazarlo Y lo velás Y después me salvás Ay, no Me escribieron Ahí vienen Vamos, vamos Están tres juntos Oyeron ¿Dónde, dónde? No, yo iba atrás Como a dos cuadras de ustedes Iba yo Ahí puse una granada En la jalera Uy, marico ¿Dónde están? Vamos Está muerto, está muerto Bien, bien, bien Pero, marico El edificio se está ahí, ¿no? Uy, marico Yo tengo Vamos Cielo Mataron otra vez, papi El amante del piso Le dicen a este Elian Pero no te vayas solo, papi ¿Por qué? No te vayas solo, Elian Porque si te vas solo No sirve Ah, yo ya sé Por qué hay eco Porque hay uno de ustedes Que tiene el televisor sonando Escucho, paso ¿Oíste, Jiner? Jiner, Jiner Jiner, creo que eres tú Que tienes el sonido No tienes sonido Fuera del audio No tenía placa, ni nada No, no, acá estaba escuchando un audio Ya lo quité, ya lo quité Mmm Ok, ya quité Ok, ok Bien, bien, bien Uy, hay dos en el techo Ahí donde está cayendo Dana Ay, mira No le vas a caer a ese Te va a reventar con la escopeta ¿Viste? Hay dos, Jan, pierdo ¿Cómo vas a caer ahí? Estoy tranquilo Ya murió Aquí me voy a caer Caigo con vos, Jan, pierdo Mira, aquí hay dos Aquí hay dos Jan, pierdo Ya va, ya va Que le estoy dando cachetada Medio cachetada el amigo Claro, cae Este tipo anda sin bala también Pero se me caeran las balas Y tuve que echar coñazo Vamos, vamos que agarro la otra Agarro la otra Vamos Ay, Lero Cómo te están patiando Ey Alguien se le escucha el televisor Es verdad Lero, vos tenés el audio Por el televisor, ¿verdad, Lero? No, no Yo no tengo audio Entonces Jiner La concha era madre con Jiner Jiner, ¿por qué hace lo mismo Todo el tiempo, Jiner? Si saben cómo sepa que me invitan No, vamos a tener que Vamos a tener que empezar A sacarle el culo Ahí tiene Bajale ese televisor, Jiner No, es el televisor Entonces ¿Qué es? Es tu transmisión de cine Tranquilo, Sacha Fignett ¿Viste? Tranquilo Sacha Fignett este, se cree Que me dice gordo bastardo Necesito un arma Toma por las nalgas Para que sea serio Ya me lo eché a uno Marcando un fusil de precisión ¿Dónde están? ¿Dónde están? Marico, es el problema Con todos nosotros Que andamos como locos Pero Vengan aquí Me estoy acercando a ustedes ¿Dónde están? Ay, que Pierre está muy lejos En el mar La vida Hay un contrato cerca de mí Ahí vienen Ahí vienen Pierre, ahí vienen ¿Por dónde? Ay, ya le marqué Y no vio Vamos, vamos pues Espérenme, espérenme Está en el helicóptero y todo Ahí vienen Ahí vienen ¿Dónde va? Aquí hay uno Por aquí hay uno Arriba Viejo El coño Se montó en el helicóptero Y se lanzó Y me lo soltó Encima Tengo que tirar del techo Ahí cayó Ahí cayó No se deja ver Porque me lo aviento Lo tomé Lo maté Uy, qué buen Toma Ah, no En el techo De la vaina china Del negociador Viste, papá Le dio Ahí varió Ay, cayó uno Cayó uno Pero márquenlo Aquí mismito Uy, su madre Ay 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 ¿Dónde estás? Jinner Estoy Estoy Donnero Y Tony Tú eres que está rezagado Yo estoy con el Ian Subi, subi, subi Me lo aventé Lo van Están en el helicóptero Están en el helicóptero Viste No quieren bajar Ajá ¿Y cómo hacemos? Le disparamos Para bajarlo Vamos a dispararle ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué están pasando? El Ian El Ian Maté a uno Así que Vamos a subir Vamos a subir Se lanzó uno Lero, viste Ven, ven, ven Que maté uno abajo Pero Pegársela al helicóptero Claro Me están pegando Me están pegando Sí, ya lo vi Están todos vivos, ¿verdad? Sí Papi, quedan once Si no ganamos esta Ah, ya está Me están disparando Me están disparando De aquí me están disparando, hermano ¿De dónde? Ya, tranquilo Tenemos que estar juntos Me pegué Coño, la madre Lo bajé, lo bajé Lo bajé Me están escribiendo, marico Tengo a dos en el piso Matado, matado Marico, me van a detar Dale ¿Cuánto quedamos vivos? Ay, se me quedó pegado Se me quedó pegado Se me buggeó Se me buggeó Se me buggeó No puede ser Se me buggeó, marico No le pegaba Sigue avanzando No, no puede ser ¿Cuántos quedan? Se me ganan el avión Pero no sé ni dónde está, marico Quedan tres, Pierre Quedan tres Pierre, curame, Pierre Corre Ven, ven, ven No, están muertos Vamos, Pierre Ganamos Ganamos Esa mierda No joda Ganamos Esa mierda No joda Joda La puta que lo parió No joda Esa mierda Joda Joda Vámonos Joda Joda Que bien